La última vez que le solicitamos de que fuera a partir del primero de octubre, que no ha sido contestado el documento. La comunicación entre el UNAFUD y el Ministerio de Salud está estancada se llama más de un mes y esto empieza a preocupar a los dirigentes del fútbol nacional. Es una situación bastante incierta. Lo único que yo le puedo decir es que cada mes nosotros instamos a las autoridades de gobierno a que nos permita el regreso de aficionados. Esta no es la primera vez que el Ministerio de Salud deja en visto a Julián Solano y al UNAFUD y es que el mes pasado ya se habían hecho esfuerzos para el regreso del público. Lo mismo pasó en septiembre. Faltando pocos días para finalizar septiembre, nos dijeron que la solicitud nuestra a partir del primero de septiembre no era viable. Bueno, ya estamos a ocho días de finalizar el mes de octubre y al día de hoy no ha sido contestada nuestra solicitud por parte del Ministerio de Salud. Otras actividades económicas ya hicieron la reapertura hace varios meses, por lo que el UNAFUD está esperando una explicación por la cual no le han permitido la apertura en el fútbol nacional. Nosotros esperamos que realmente nos contesten y que la respuesta sea una respuesta fundamentada científicamente. Nosotros hemos dicho siempre que vamos a respetar los criterios razonables de los médicos del Ministerio de Salud. El protocolo ya tiene reformas y la idea del ente organizador del fútbol nacional es ayudar a fomentar la vacunación. Hice ya un protocolo totalmente reformado para que eventualmente, si el gobierno lo permite, podamos tener regreso de aficionados con protocolo de vacunación, o sea, dosis completa de vacunación con un código QR, de modo que el aficionado que ingrese al estadio esté vacunado. Esto sería un incentivo para la persona que no esté vacunada, porque al principio podría ser injusto, pero hoy en día que sabemos que más bien la Caja Costarricense de Seguro Social ha habilitado programas de vacunación y no llega, todas las personas que tienen que llegar, me parece que sería un incentivo. ¡Gracias! ¡Gracias!